Dale like en este momento si quieres que te traiga un video analizando este evento final Que sigo sin saber que fue lo que pasó Tengo mucho pin chicos Tengo mucho, no me lo puedo creer wey ¿Por qué está fallando el pin wey? ¿Por qué está fallando el pin wey hermano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Wooow! 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 ¿Qué es esto hermano? ¡Wooow! 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 ¿Qué está pasando con Fortnite amigos? ¡Wooow! 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 ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir? Hermanos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y ha funcionado? ¿Cuánto crees que aguantará? Vale, bien Las cosas Empiezan a estabilizarse Parece que ¿Pero qué? ¿Cómo es que? No Espera, espera ¿Puedes oírme? Esto no para, güey Esto continúa El mapa El agua Todo Está inundado No No lo entiendo, güey ¿Qué está pasando? Espera ¿Podemos jugar? ¿Podemos jugar? Oh my ¿Me puedo aumentar? ¿Me puedo aumentar? No me cargan ni las texturas A ver No me cargan ni las texturas Espera Espera, ¿qué? Espera, espera Espera, espera Espera ¿Eso fue todo? Ahora la tormenta es de agua Claro, güey Claro, güey Eres un genio No puede ser No puede ser Estoy sudando, chicos Es verdad La tormenta ahora es agua Midas Midas Convirtió Convirtió La tormenta en agua Y yo, Nessie Hablaba Nos hablaba Me habló a mí Wow Entra la tormenta Eso justamente iba a ser Pero ¿Qué pasa si entro? Aparte de morirme ¿Vieron el tiburón, chicos? El yate El yate Es verdad Había un yate arriba, ¿no? El yate sigue aquí, chicos Oh my No puede ser esto posible, ¿no? Vale la pena Cada minuto de espera, chicos Cada minuto Cada día Cada semana Valió completamente la espera Esto es temporada 3, amigos Aquaman La skin de Aquaman Ahora no parece un chiste, ¿verdad? No, no, no Yo sé que no Y todo mundo se ría ¿Cómo Aquaman? Blen Ah, tonto Ah, sí ¿Ves esto que estoy viendo yo, bro? Es ciencia No, es cierto ¡Oh, la bestia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!